Rusia acaba de desclasificar imágenes secretas de Venus que demuestran la existencia de vida extraterrestre. El Instituto de Investigación Espacial de la Academia Rusa de Ciencias, ha publicado una serie de fotografías, tomadas por la sonda venera que supuestamente muestran evidencia de los organismos vivos en Venus. Uno de los lugares más inhóspitos para los seres humanos en el Sistema Solar. Venus, el segundo planeta que menos distancia se separa del Sol es el planeta más similar en nuestro Sistema Solar en términos de tamaño y estructura a la Tierra. Sin embargo en cuanto a su superficie no es nada parecido. Venus es el planeta más caliente del Sistema Solar. Esto es principalmente debido a su atmósfera, que contiene un 97% de dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero que atrapa el calor. La temperatura constante en Venus es de 480 grados centígrados, una temperatura lo suficientemente caliente como para derretir el plomo. Es aún más caliente que el planeta más cercano al Sol, Mercurio. Pero al ver la vida en su interior, lo vemos a continuación. De acuerdo a la explicación de Leonid Xanfomalidi, doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas del Instituto de Investigación Espacial, las imágenes tomadas hace 30 años revelan el movimiento de los objetos muy extraños en la superficie de Venus. Sin embargo la NASA se encargó rápidamente de desacreditar el descubrimiento. El disco que se ve en movimiento en la superficie es una tapa de la lente, y la criatura con forma de escorpión es en realidad el ruido de una foto de segunda mano no presente en la imagen original. Xanfomalidi cree que en las imágenes, una criatura con forma de escorpión, un disco y una solapa negra se mueven delante de la cámara incorporada en la sonda Venera 13. Según los informes de una agencia de noticias rusa, Xanfomalidi explicó en un artículo de la revista Investigación del Sistema Solar. Todos ellos emergen de la nada, fluctúan y desaparecen, ¿qué más ha declarado este prestigioso doctor acerca de estos hechos? Lo vemos ahora. Leonid continúa. ¿Qué pasaría si nos olvidamos de las teorías actuales que tratan de la imposibilidad de la existencia de vida en Venus? Vamos a centrarnos en estos objetos tan increíbles que poseen características tan extrañas, podría ser real. Otros científicos estadounidenses no parecen estar de acuerdo con Xanfomalidi. Ted Stryke analizó la foto de la NASA y comentó que lo más probable fuera que el disco del que está hablando Xanfomalidi pudiera haber venido de la propia nave espacial. La sonda Venera 13 tenía dos cámaras, una delante y otra detrás. La imagen de uno muestra la tapa del objetivo de la cámara frontal y la otra muestra la tapa de la lente de la cámara trasera, ni una sola tapa de la lente que se movía, ha comentado en la web local Pequeños Misterios de la Vida, entonces ¿cómo podría resolverse este hallazgo tan extraño? Veamos lo que dicen voces expertas. La NASA dice que no hay manera de que un ser vivo pueda sobrevivir en Venus a día de hoy. Sin embargo, los científicos no han descartado que alguna una vez, en el pasado distante, Venus pudiera haber albergado vida. Algunos científicos espaciales han afirmado que es posible que en un momento determinado el planeta podría haber tenido océanos gigantes y posiblemente vida. Todo esto antes de que el efecto invernadero creara las temperaturas que posee actualmente el planeta. Las teorías actuales sugieren que Venus y la Tierra pueden haber tenido el mismo proceso en lo que se refiere al desarrollo del planeta y la vida. Podría haber habido una gran cantidad de agua en Venus y podría haber habido una gran cantidad de dióxido de carbono en la Tierra, afirmó el profesor Andrew Ingersoy de Caltech en un artículo publicado en Astrobiología en 2004. También se discutió la posibilidad de que pudiera albergar vida con las condiciones actuales. Realmente es un tema bastante polémico, e incluso los expertos que más han profundizado en el tema no se ponen de acuerdo. El problema con la ciencia y los eruditos que se dedican a la búsqueda de vida extraterrestre es que la humanidad cree que para que exista vida en otra parte del sistema solar o del universo, ese supuesto planeta debe tener un clima y condiciones similares a las de la Tierra. Si hablamos de seres semejantes a nosotros tendría que ser así, pero ¿y si fueran otro tipo de seres? ¿Qué pasa si en otro lugar, quizás en Venus, hay seres vivos que necesitan altas temperaturas para sobrevivir? Quizá existan seres que puedan respirar dióxido de carbono y no les hace falta consumir agua u oxígeno. Si empiezas a teorizar sobre la existencia de vida extraterrestre, es necesario que cambies las condiciones y los patrones de vida que tenemos los humanos. Hay que estar preparados para cualquier cosa.